Se bienvenido de vuelta crack, mil gracias y saludos a todos los que visitan y comentan en el canal, sean todos bienvenidos, respete a México, son las palabras contundentes de Alex Aguinaga a la prensa ecuatoriana, luego de que la prensa ecuatoriana se declare favorito en el grupo de México, compartiendo lugares con Jamaica y con Venezuela, denostando sin conocer a jugadores formas de juego a la selección de Jamaica, Venezuela y México, pues pasan por un pésimo momento y que no tiene nivel hoy para competir a Ecuador, quien tiene el favoritismo y la obligación de pasar en primero. Evadir Argentina y avanzar lo más posible en la Copa América, pues se tiene mejor plantel y jugadores, y hoy es el momento de dar el golpe de autoridad sobre México y el grupo, razonamientos y circunstancias que derivan en fanatismo, pues entonces no se está analizando el rival, dejando de lado la proyección y el análisis de los que puede o no lograr una selección, dejándose llevar solo por el nombre, en el caso de Jamaica o Venezuela, hoy todos sabemos la realidad de la selección mexicana, una selección que aún no cuaja en rendimiento, jugadores o jugabilidad que sorprende a más de una selección, pero declararse como favorito, denostando a los demás, incluido México y el grupo, es totalmente una tontería. Y así se los deja ver en su cara la leyenda ecuatoriana Alex Aguinaga a su prensa ecuatoriana. ¿Pues de dónde se toma? ¿De dónde se agarra? ¿O bajo qué argumento se respalda para decir que Ecuador es el favorito? Denostando a México, Jamaica y Venezuela, pues son selecciones que tienen competitividad y jugadores que juegan en la Premier League y en la Championship de la Segunda de Inglaterra. Poniendo un calladón monumental a la prensa ecuatoriana, pues respeta a México, respeta a las selecciones del grupo, analice, vea la realidad de Ecuador, un Ecuador que históricamente no le hace nada a México en las Copas América, que tiene un saldo favorable, pues sin México no anda bien hoy, eso no se garantiza en seis meses, pues lo que garantiza, respalda y sustenta a una selección y un equipo de fútbol. Para que se considere en la cancha no es el papel, sino el presente de cada selección el día del encuentro, pues respeta a México, respeta al grupo, pues las selecciones del grupo y la selección de México querrán trascender en la Copa América. Acompáñame a reaccionar crack a este nuevo video, si te gusta déjame tu like y te invito a suscribirte a ese club de la pelota cuadrada para más reacciones exclusivas que hago a la prensa centroamericana e internacional que tengan que ver con nuestro deporte nacional mexicano, que no verás en ningún otro lugar, solo aquí. Acompáñame a reaccionar crack. Eso te quiero preguntar, Ale, muy buenos días, ¿qué te pareció el sorteo más allá? ¿Favorito de Ecuador en ese grupo? ¿Favorito de Ecuador en ese grupo? Yo no sé si es por los antecedentes, pero qué miedo que tienen de decir que Ecuador hoy es el favorito en este grupo. Yo no sé por qué tanto miedo. Yo no creo, yo no creo que Ecuador es el favorito. ¿En base a qué? ¿En base a qué? ¿En base a qué lo ves favorito? ¿A las últimas estrellas? Por eso, pero favorito en base a qué. ¿Qué has visto de Ecuador distinto como para qué puedo decir? Es que Ecuador es favorito. A ver, yo me sostengo a lo que dijo Marco, que tiene un gran plantel. Esperemos que Sánchez haga lo normal y me parece que tiene un gran plantel. Sobre eso me sostengo. Entonces, plantel, profe, plantel no es suficiente. No, más vale, después tiene que haber un funcionamiento y es lo que criticamos de Ecuador. Entonces, no puede ser favorito en este momento. ¿Pero cómo no lo puedo poner favorito con la camada? Ahora, escúchame, con la camada de jugadores que tiene hoy Ecuador, sobre México, Venezuela, que yo no me burlo de Soteldo. Lo de, me tenía podrido vos y el señor que está calado ante el partido contra Ecuador, que Soteldo, Soteldo, Soteldo y Soteldo no apareció. Nada más. Ahora, Jamaica, dejémonos de joder. No conoces a nadie. No conoces a nadie. Pero es que, en realidad, no es miedo. Pero lo que pasa es que yo creo, y sinceramente, y lo decía acá antes de arrancar el programa, que el principal rival de Ecuador es Ecuador mismo. Exacto. Eso solamente pedimos. Pero escúchame, yo digo que tienen una lamparita mágica porque si no hay trabajo, vamos a apostar a eso, a que le suene la flauta. A los milagros. No es así. Algún milagro. Bueno, pero... No más que un milagro, no, a que le suene la flauta y justo le salga todo lo que piensa o lo que tiene en su computador y en su cabeza, Félix. Pero hay que trabajar. Es lo único que digo. Yo me sumaría... Independientemente de que las cosas caminen bien o no funcionen, porque todo puede pasar. Si tú ves trabajo, dices, ok, intentó, buscó, trabajó, no resultó, bueno, irá a buscar otra cosa. Pero si en ese momento empiezas a trabajar como si fuera el laboratorio, que ya, obviamente, ya le expliqué cuándo fue la Copa América del 2001, que fue la penúltima que me tocó disputar, pues era pensando en la eliminatoria. Hoy no tienes esa necesidad, hoy tienes la posibilidad de hacer un torneo importante en Copa América. Todo puede pasar, pero pues no puedes ir entregando la situación de entregar o de hacer una buena Copa, ¿no? Bueno, pero... A ver, Marco... No, 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 que es importante, me parece, la pregunta que te hacía Alex Brofe, que te decían, ¿cuáles son tus fundamentos para dar a Ecuador como favorito en este grupo? Que para mí es el grupo donde mayor paridad existe. Sobre todo, bueno, yo la verdad es que desconozco el funcionamiento, la realidad, el presente que vive la selección mexicana hoy, y si bien yo coincido con Alex, con respecto a Jamaica, a los jugadores que tienen muchos jugadores en la Championship y en la MLS, ¿Jamaica? ¿En serio? Son jugadores atléticos, son jugadores muy físicos, que no es un partido fácil. Si no es favorito de Ecuador en este grupo, ¿en qué grupo lo va a poner favorito? Sobre todo, profe, a ver, yo creo que es válido, yo coincido con usted que Ecuador tiene en este grupo, al menos para mí, mejor plantel que nosotros tres. Pero eso no es lo más... ¿Pero por qué te da miedo poner los favoritos? ¿Por qué te da miedo? Pero eso no es... Pero porque eso para mí no es lo más importante, lo más importante es tener un buen equipo, más que un buen plantel. Es conformar con todos esos hombres individuales que tiene Ecuador, un buen equipo. Y hoy Ecuador, o al menos lo que vimos en las eliminatorias, no lo es. Vos sabés que a mí me pone mal que se elcahuete cuando el momento de exigir, me parece que la gente exige en base a lo que tiene. Si la gente supiera que Ecuador no tiene jugadores como para exigir, la gente aplaudiría y se conformaría con lo que está. No se trata de exigir por jugadores, sino de tratar de analizar cómo está la situación de la selección actualmente. ¿Te gusta? Pregunto, ¿te gusta cómo juega Ecuador? No, no me gusta cómo juega Ecuador. A ver, punto. Por ahí tenemos que empezar, porque si no te gusta cómo juega Ecuador, ¿por qué esperas que juegue diferente en la Copa América? Porque espero que fluya el sentido común, viejo. Porque espero que... Eso es lo que más fluye en la selección. No, no fluye el sentido común, pero si no es momento de nosotros, desde el lugar que nos toca exigir que en ese grupo de Ecuador sea favorito... ¿Pero qué vas a exigir, profe? Lo que estás... No, no, no. Una cosa es exigir y pedir y que se hagan bien las cosas. Y otra cosa es decir que somos favoritos porque se te cantó. No, no, no. No es porque se me cantó. No digas eso, carajo. No, no. Es que no es así, profe. Porque si no es el momento. Pero... Nosotros, porque somos Ecuador, tenemos que ser los favoritos. No has mostrado la cara de favorito. ¿Cómo quieres mostrarla ahora? Pero vos también estabas en ese partido conmigo. Y con poco, Ecuador lo hizo ver muy mal a ese Venezuela. Muy mal. Así que, por consiguiente, yo creo que Ecuador, en un contexto de normalidad, le puede ganar tranquilamente a Venezuela. Por eso, ojalá esa normalidad incluye una mejoría. ¿Qué es normalidad, profe? Siento... ¿Para, para qué dice? ¿Qué es normalidad? ¿Qué es contexto de normalidad? ¿Contexto de normalidad? No hacer cosas raras. No poner a zornosa de extremo porque tiene menos velocidad que yo cuando bajo. ¿Qué estamos haciendo? Cosas anormales, cosas que no tienen sentido común. Bueno, entonces, ¿cómo le puedes poner favorito a un equipo que está haciendo cosas anormales y que no está trabajando, no está jugando bien? Pero, déjame preguntarle, Aguina, una cosa. Yo te iba a decir una cosa. ¿Vos ves este grupo, según a Jamaica, porque tiene jugadores en Inglaterra, y a México que... ¿México puede mejorar, Ale? Yo, México, lo poco que vi es una selección que tampoco juega... Pero sí, ojo con México. México, en duelos directos, nos ha ganado más que la que ha perdido. ¡Ojo! Ahora... Jamaica, te digo, Jamaica es un equipo que tiene una potencia física importante. Le ganó a Canadá, que fue Canadá una de las revelaciones previo al Mundial. No en el Mundial, previo al Mundial, calificando en segundo lugar junto con México. Y lógico, vamos a ver qué sucede con Jamaica, que es un equipo fuerte, profe. Ecuador no está bien. Creo que te entra por aquí y te sale por acá. No, 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 a mí no me entra por ningún lado. Ecuador no está bien. Pero se puede mejorar. Es una parte que no entiendes, profe. Pero tiene para mejorar. Tiene para mejorar. Ah, no, bueno, también México tendría para mejorar. Pero Ecuador no está jugando bien. Hay que tener mucho respeto y mucho cuidado. Después, en el mano a mano, tienes que intentar ganar a todos. Lógico. Reaccionamos, crack. Triunfalismo. Fanatismo. Y una falta de análisis completamente de la prensa ecuatoriana. Pues el declarar favorito a Ecuador en este grupo de México es un mote que queda totalmente holgado para los ecuatorianos. Pues si bien es cierto, tienen una camada aceptable de jugadores. No comparto el mote de favorito. Pues hoy el favoritismo queda grande a cualquier selección de este grupo. Es un grupo parejo, que se va a luchar con todo. Pero el favoritismo implica que tiene la obligación de ganar el primer lugar. Y hoy Ecuador no cumple ese requisito. Hoy la selección de México nada garantiza que llegue mal a la Copa América. Nada garantiza que Venezuela llegue mal. Y nada garantiza que Jamaica, que tiene jugadores buenos, explosivos y físicos, jugando en ligas de alto rendimiento, vayan a ser selecciones fáciles de batir. Pues no hay que confundir el favoritismo con la exigencia de ganar y de pasar de grupo. Pues esa exigencia es para toda selección que compite. Para toda selección que desea crecer. La exigencia de ganar, de entregarlo todo, de sacar el mejor partido a sus jugadores. Es obligación de toda selección. Pero el favoritismo implica otra cosa. Que va más allá de simples anhelos. Pues para encasillarse como favorito debe establecerse una jerarquía que existe plena y ampliamente sobre los demás. Si bien podría mantenerse Argentina o Brasil. Hoy en el grupo de México no existe. Hoy comparto lo de Alex Aguinaga completamente. Pues hoy Ecuador no tiene los atestes. En donde Alex Aguinaga les hace reconocer que Ecuador no pasa por un buen momento. Cuando ha existido una paternidad sobre las elecciones del grupo. Y ni hablar principalmente sobre México. En donde sí existe un saldo paterno sobre Ecuador. Entonces, ¿cómo encasillarlo como favorito? Así que no. Hoy no hay favoritos. Hay competitividad. La exigencia como en toda selección. Pero sin denostar. Sin demeritar a nadie. Si tienes el valor de hacerlo. Entonces demuéstralo en la cancha. Si no asume las consecuencias de tu capricho futbolístico. Al quedar eliminado. Espero te hayas divertido tanto como yo reaccionando al video, crack. Déjame tu like y te invito a suscribirte a este club de la pelota cuadrada para más reacciones exclusivas que hago a la prensa centroamericana e internacional que tengan que ver con el deporte nacional mexicano que no verás en ningún otro lugar. Solo aquí. Nos vemos en el siguiente video, crack. No olvides lo mejor. Divertirte y comentar. No olvides lo mejor.